Contigo, amor, me parece bien Si me gustaría seris de noche me perteneces Contigo, amor, me parece bien Si no estés así contigo siempre me quieres Y la serie de tú, y la serie soy yo Si no quiero solucionar, quiero cruzar por la tierra Y así voy yo Si no quiero solucionar, no jamás por el coro ¡Eso! 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 ¡Eso!